Recuerden que ya tenemos playera del canal Es el primer aviso no duden en preguntar por ella Estare sorteando 5 playeras y 5 gorras Bueno banda como se podran apreciar en el video Este, el titulo dice Me caí en tres marias La verdad no Un chavo se cayó en tres marias Y es lo que vamos a ver a continuación Después de unos pequeños cortos Así que nosotros íbamos a tres marias El buen amigo Luis con su novia Y Badis en su R6 Que es el que va hasta adelante Y nos percatamos de que muchos vehículos Nos orientaban unas luces Nos señalaban de que Pues que fuéramos con cuidado Siempre que pasamos por aquí Este, pasa esa situación Y toda la gente ya está alertada De que, pues un cambio de luces Que le bajes Es porque hubo un accidente más adelante Así que vean el video A continuación Lo de ellos ¡Gracias! Además de que nos encontramos un puesto de seguridad por parte de la federal en ambos carriles que estén revisando las motocicletas, muy bien hecho, la verdad. Bueno, vamos a mirar aquí el primer ejemplo, pasa un Baker y luego atrás vienen otros dos que se ven que eran amigos y me hace la señal de que baje mi velocidad, que moderadamente a lo mejor algo pasó. Bueno, una vez viendo las señales que nos hicieron los amigos Baker y uno que otro carro, decidimos, más bien decidí bajar la velocidad porque yo llevaba la punta y pues mi cuate igual venía tendido, se percató de que yo baje mi velocidad, pues algo pasó, ¿no? Entonces, me respetan, respetan que voy liderando y la verdad, nos vamos despacio porque a lo mejor puede ser un retén o puede ser un accidente, pero véanlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se apaga o no? Se apaga o no? Se va amando Hasta allá, ahí donde nos paramos Al ladito, hasta allá Vamos a parar de comer, no? Tengo un tipo de hambre No, señor, arriba Eh? No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!